Música 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 Buenas gente, ¿qué tal como estáis? Aquí a Pixelados Y estamos aquí en Surbimods Antes de nada chicos, petad el botón de like, a ver si llegáis a 10.000 Y estoy aquí con el pajarraco Vannevergas ¿Qué pasa, pico? ¿Cómo que vannevergas? A ver, espero que todo es Vannevergas, porque ya mucha gente Todo el tiempo me está diciendo vannevergas, ¿sabes? Es vavergas En fin chicos, antes de empezar Hoy va a ser una liada, ¿vale? Porque os voy a Explicar muchas cosas, pero antes de empezar Me gustaría decir chicos que abajo en la descripción tenéis Todos los mejores descuentos del canal, ¿vale? Los tendréis en la descripción Y de hecho tenéis la posibilidad chicos De comprar en G2A el Minecraft Muchísimo más barato de lo normal Y de hecho Vannegas se lo compró, ¿verdad compañero? De esa página Claro, porque, a ver, necesitaba Minecraft baratito Y es que el código descuento Api es el mejor de todos Apio, apio pendejo Madre mía En fin, nada compañero Vamos a explicar la liada que he hecho He hecho una liada muy gorda chicos Ayer encontré fuera de cámaras ¿Qué te pasa tío? Nada, nada, que esta cosa me está chupando Ah, vale, fuera de cámaras Encontré mucho petróleo chicos Y de hecho puse esta piedra Para así poder pillar todo el, la lava Digo, la lava, el petróleo Sin necesidad de que pille agua, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que esto está vacío Y diréis, ¿por qué motivo? Pues porque soy gilipollas Este es el mayor fail de todos los urbimods chicos Vamos a ir a la ender quarry, ¿vale? Ya sabes que es... Cuéntame Mira, Api Te lo juro Que como vuelvas a hacer esto O sea, es que me provoca Ver esto Y ir a España y cogerte Y pegarme de hostias, ¿no? Sí Vale Básicamente chicos Mira, coge esto Que lo necesitaremos ahora compa El piedra luminosa De verdad Lo que hice ayer chicos Fue básicamente Poner una cantera en el nether Y diréis ¿Por qué pones esto? Pues básicamente Para pillar un montón de material Y así poder llevarnos todo a la luna Chicos Ya sabéis que estoy Hasta ahí, ¿verdad? Bien, ¿verdad compi? Sí, sí, sí Ahí todo bien, no hay problema Vale, pero Fui muy inteligente Y no sé por qué motivo No me di cuenta Eso de ahí chicos Que veis Es donde estaba succionando yo Toda la lava Y fui pendejo Y puse la quarry encima Básicamente Se bajó todo O sea, la quarry se chupó Todo lo que succionaba la lava Todo lo que la alimentaba Básicamente ahora ya No tengo ni acceso chicos A mis ME terminal Porque Digamos Digámoslo así Que mi Gracias a mi Mi inteligencia, ¿no? Hemos hecho que ahora ya Directamente No pueda coger La lava Si decías Api Esta mañana que me conecté Fui a su ME terminal A ver si tenía algún material Y veo que no sirve Y yo digo Bueno, pero Habrá desconectado los discos O algo Y me preguntaba ¿Pero qué pasó aquí? Soy un pendejo, tío Es una buena manera Para que no te robe No, eso desde luego, tío Y de hecho Mira, ya que me lo dices Lo voy a hacer más a menudo Escúchame Has cogido tú cositas, ¿no? Eh, no Que yo sepa no No has cogido A ver, yo tengo una cantera Yo tengo también una cantera Sí Ah, pero esa es mía La cantera es mía ¡Pendejo! Vale, a ver A ver un momentito chicos Aquí, como veis Tengo todo Mira, vamos a meter Todas las cosas aquí Como veis Esto está aquí Vale, básicamente porque No he podido mandar todo A mi ME terminal Porque directamente no funciona ¿Vale? Entonces lo que necesitamos Es reactivar Sí o sí La mierda esta Porque directamente chicos Eh, si no Si no lo hago Directamente No voy Mira que agujero, tío No voy a poder tener Energía suficiente Porque directamente Es que no puedo abrir Ni los ME terminal Es decir Es como que me he quedado desnudo Ahora, compañero Es que como le ocurre Esto hacer eso A piensa Y esta lo ocurre, hermano Ya lo sé, tío Ya lo sé En fin Vamos a conectar Escúchame ¿Tienes un bloque Para poner aquí? ¿Dónde? Aquí, pendejo Eh, bloque de? Necesito un bloque De cualquier cosa Para... Ponmelo ahí A ver, deja, miro A ver, aquí En el huequito Aquí, aquí Justo aquí Donde estoy Ahora Vale, un segundo A ver que A ver Toca de esta manera ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? A pi ¿Qué pendejo eres, tío? Ponlo así, cabrón No, ahí no, pendejo ¿Entonces de dónde? Aquí, weón Ah, me hubieras dicho Yo estaba pegando Que en ese hueco ahí Pero ahí no, pendejo ¡Aquí! Quita Eres babergas, cabrón Otro aquí Eh... Ahí, donde se ha parado Vanegas, tío Eres una decepción de compañero ¿Quieres poner ahí un bloque? Gracias, compa Ahí está, calva, calva Vale ¿Te explicas bien? No, sí me explico perfectamente, tío Y deja de pegarme Que te vas a hacer daño, tío Ya, ya, ya Listo Y entonces, ahora Ahora otro Lo mismo, tío Muy bien Veo que vas aprendiendo Joven tuelo Todo el mundo dice que la tercera es la vencida Sí, no Desde luego para ti Necesitas tres veces para hacer las cosas bien Vale Vamos a coger todos los motores, chicos Vale Yo sé que Esto Pues ya lo habéis visto Pero necesito hacerlo, chicos Porque directamente No tengo forma humana De coger materiales Y por lo tanto No podemos continuar desarrollando Todos los mods Que vamos a desarrollar ahora mismo Porque vamos a empezar con el Bueno, vamos a continuar más bien Con el Blood Magic ¿Verdad, compi? Y hay muchas cosas que vamos a hacer hoy La verdad Porque queremos avanzar bastante Porque es que El Blood Magic tiene trabajo Es como el Industrial Craft, ¿no? De la... De la... De la... De la magia, mira De la magia, tío Y aquí tienes a Banegas el Constructor, ¿eh? Ahí, perfecto ¿Qué has dicho? Banegas el Constructor El retrasado, tío Vale, quítate, pendejo Vale, vamos a poner esto aquí, chicos Esto lo ponemos así Supongo que... Debería, ahora sí Debería funcionar todo uno Con normalidad, ¿no? Supuestamente debería funcionar A ver, ¿está chupando, tío? A ver, estarán... Bueno, bueno A ver A ver A ver, tío Horario infantil, Api ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo que está chupando? Horario infantil Pero, pero... Chupando lava, tío Ah, vale, vale A ver, tío Eres un perturbado, tío ¿Qué va? A ver Yo estoy viendo que... ¿Esto sí debería ir así O debería ir de otra manera? Aquí A ver, eso está bien así tal cual, ¿vale? Necesitamos también poner, chicos Un chungloader Porque sin chungloader No funciona esta wea Ah, yo te iba a regalar uno Iba a ser buena No me regales nada, tío Vale Entonces, esto supongo Que ya debería funcionar A ver, compañero Cuéntame Primer capítulo en el que estamos juntos Y tengo comida propia Dame un premio No, tío Te voy a matar No, no, no Déjame que me quita el gorrito Vale No sé si está... A ver, quédate aquí, compa ¿Vale? Vale Necesito, chicos Ir a lo del petróleo Para ver si está pasando Porque... A ver, voy a quitar la lluvia Porque siempre me lío muchísimo Con las tuercas esas Y simplemente A veces se me olvida A ver, dale la vuelta Le doy la vuelta Vamos Ahora sí, sí Creo que ahora sí está pasando, ¿eh? ¿Ahora está pasando? Pues eso parece Ahorita la lava como que se mueve más Vale Creo que sí está pasando, compañero ¿Vale? Entonces Ya con esto, chicos Por fin lo tenemos ¿Vale? Ya sabéis que si yo me quedo sin lava La M Terminal no funciona Y por lo tanto Es un auténtico problema Y además de los gordos Porque no puedo coger materiales Sí, sí, sí Api, api, api Mira, por ejemplo Estoy viendo el cofre de Ender Este, el Ender Chess Y está entrando material Vale, eso sí Vale, perfecto Eso es que está entrando material Desde la quarry Es decir, está empezando a funcionar la quarry Vamos a coger esto Y ya nos podemos ir de aquí, compañero ¿Te imaginas que está empezando a funcionar la quarry de arriba? No, tío Esa ya no Mira, de hecho ya se está llenando, tío ¿Lo ves? Ahora Se está llenando Vale, ¿tienes bloques? ¿Bloques de? De lo que sea, por favor ¿Para tapar? Sí Necesito taparlo por encima Taparlo tú por encima Exacto ¿Así, tal cual? Sí, sí Para que básicamente esté medio protegido Y de esta forma ya no lo tiren ¿Vale? Yo mientras voy a ir a casa Voy a ver que todo esté funcionando Y continuamos A no ser de que un loco venga y ponga una quarry, hombre Eso sí sería muy jodido, ¿no? Ya, tío, hay que ser pendejo, tío Vale, esto ya está funcionando con normalidad, chicos Como veis Ya directamente esto se ha vaciado Significa que ya me está funcionando la M de terminal Por lo tanto Todos los objetos se han ido a la M de terminal Y ahora sí Todo está funcionando con normalidad Esto supongo que empezará Mira, ¿veis? Esto está cogiendo petróleo, chicos Esto está cogiendo petróleo Perfecto Todo está ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí, puto? ¿What? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué pasa? Mi M de terminal está loca, tío ¿Por qué? ¡Se ha vuelto loco, tío! ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Qué está pasando, Api? Necesito tuberías, tío Se llenó el disco ¿Qué pasó? No, no, no Las tuberías están como locas, tío A ver, a ver Pero, 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 pero ¿Qué pasó? No, no, no ¡Colapso, tío! ¡Colapso, colapso! ¿Qué pasó? A ver, pendejo Vete al otro lado Vete al otro lado Y dime si Uy, 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 uy Si empieza a chupar ¡Corre, corre! Que tenemos un problema, tío ¿Quién empieza a chupar? ¿Quién? ¿Está chupando? ¿Sigues tirando? Sí, sí, sí ¡Ay, mi madre! ¿Qué está pasando? No hay energía No hay energía Papu Tenemos problemas de energía Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Explícame, explícame ¿Qué puedo hacer? ¡No sé, tío! ¿Qué está pasando? Que eso está explotando Que está vomitando todo Pero lo vomita, tío Esto no funciona ¡What the fuck! ¡What the fuck! Api, 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 api ¡Stop, stop, stop, compañero! A ver Debería ponerle alguna cosa más lenta aquí Que eso está pasando muchas cosas rápido ¡Pero que no funciona, tío! ¿Por qué no chupa las cosas? No, no No genera energía, tío A ver Vamos a verlo, chicos A ver Voy a poner de día, ¿vale? A ver ¿Ya qué daño interno hicimos? ¿Sabes? Vale, ya está, ya está Es porque no estaban cargadas las baterías Se había ido lo de la lava Vale Esto, esto es un problema, ¿eh? Pero creo que ya va a empezar a coger suficiente energía A ver, a ver, compañero Vale, ya medio funciona Como veis Ha cogido un montón de cosas del Nether Pero me ha tirado todo Vale Necesito que se haga de día mucho Voy a necesitar poner bastantes más energías y baterías Creo que ya está cogiéndolo, compa Más o menos está funcionando Vale, a ver, un momentito, chicos Timeset ¡Qué locura! 4.000 Vamos a poner 4.000 Para que esto cargue rápido ¡Dios! ¡Qué locura! ¿Dónde está cargando? Vale, está medio cargando Aunque sigue tirando, tío Bueno, más o menos Escúchame, compañero Es que ¿sabes cuál es el problema? Dime Necesitamos Como más Conectores de energía, tío Porque al final A ver, un momentito Conector De energía Mira, mira Es que sigue vomitando cosas Sí, sigue vomitando cosas, tío Necesitamos Más de estas hueas ¿Vale? Porque tengo un problema, chicos Básicamente El otro día intenté conectar No funciona la terminal, tío También es que tengo muchos discos duros conectados A ver, vamos a vaciar todos los discos duros Porque son Cosas Coge este No, coge no, tío A ver, voy a coger los discos duros Porque estuve haciendo ayer un montón Yo los cojo, tranquilo, compa No, no los cojas No los cojas Que si no coges Los incorrectos, tío Yo te Cojo los llenos, ¿no? No, los vacíos Ah, vale Estás pendejo, tío Déjalo, pendejo Tranquilo Que yo ayudo Que yo ayudo A ver, ¿esto está cargando? Vale, creo que ya No, tío Sigue escupiendo Vale, a ver Voy a meter los discos duros Mete mis discos duros aquí, por favor ¿Dónde? En mi terminal Ok Tío, esto Estamos teniendo un problema, Houston Dios, pero, pero, pero Api A ver, una cosa ¿No quieres que corte por acá un poquito Como para que esto pare o algo? No, no, no El problema es que es sobredimensionado La... O sea, digamos que necesita ahora Mucha energía O más energía Con tanto disco duro Que he estado haciendo Por lo tanto Digamos que nos coge suficiente energía Y por lo tanto Lo tira y lo escupe todo Dios, Dios, Dios Esto se está volviendo muy hardcore A ver, hay muchas cosas tiradas por doquier, Api Ya, ¿y qué quieres que haga, cabrón? Las quemo No, no las quemes Eres tonto, ¿qué? A ver, que esas tiras por el piso A ver, que me da igual, pendejo Toca botarlas Que no te... Yo sí que te voy a botar Vale, esto ya debería funcionar El único problema es que sigue tirando mierda Vale, tiene suficiente energía Pero no está... Es como... Es como que la tubería esta se buguea, tío ¿Sigue tirando? No, 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 ya paro Ya paro, ya paro ¿Ya? Sí Vale, ya tiene suficiente energía, chicos Vale Y ahora empezar a rellenar todo, ¿no? Ahora mete toda la mierda que hemos cogido, tío La metes aquí, ¿vale? Tenemos bastante Coge todo lo del suelo, porfa Vale, vale Voy trayendo, voy trayendo Es que a ver, tengo el inventario lleno Ya, yo igual, tío Vale, todo esto, chicos Ahora sí, perdonad Eso ha sido un descontrol Eso es el motivo por el cual No puedes quedarte sin lava Pero lo cierto es que estaba pensando Pero la lava ¿Por qué rompes mi casa, tío? Es que es para pasar A ver, necesitamos un pasillo rápido Vale, mete todos los discos duros, porfa Que eso sí que es muy importante Y son muy costosos de hacer A ver, los discos duros están en el M Terminal Vale, los has metido, ¿no? Sí, sí, sí ¿Los meto ahí o los meto en la...? No, me da igual Mientras estén guardados Me he impartado una mierda, ¿vale? Entonces, ya con todo esto, chicos Perdonad Eso ha sido una locura Vale, ha sido una locura Pero bueno Yo creo que con eso ¿Sabes lo que voy a tener que coger? Muchísima madera, tío Bueno, oye Que aquí la madera que coge rápido Y con tu hacha Te puedes ir al Twilight Forest Y allí coges Pero uff Eso es verdad Y por cierto Mira esto La energía, chicos Que hay en este condensador de almacenaje Hice muchísimas baterías Tengo 33 millones De posible energía Lo que sí que debería intentar Que ya lo intenté el otro día, chicos Pero no Es como que se bugueaba Vamos a probar si funciona, ¿vale? Mira, compa Voy a intentar conectar, ¿vale? Cable de aluminio A esa energía Debería funcionar Pero el otro día no me funcionó Pero ahora tengo más capacidad Para poder Tener más energía Por lo tanto, yo creo Que ahora sí Debería de funcionar Al menos lo vamos a intentar ¿Vale, compañero? Vale, vale Yo estoy aquí mirando Porque hay cosas Tú estás en medio No estás mirando Tú estás en medio, pendejo Hay cosas de esto De este mod Que todavía no entiendo bastante Entonces, pues Ahora mismo yo me entiendo Es con el Blood Magic, ¿sabes? Vale, esto está generando energía Por lo tanto Esto Es como que carga muchísimo más rápido Vale Y ahora Esto ya tiene la energía suficiente Por lo tanto La ME terminal Está funcionando A las mil y una maravillas Vale Ahora sí Esto Sigue funciona ¿Eso por qué no tiene lava? Pero, Api Pésame, compa Esto es petróleo, tío No es lava Es petróleo Ya, pero Tiene 20 de petróleo, cabrón Vale Vale Entonces, lo dicho, chicos Ahora creo que sí Que está funcionando esta wea Lo cual es perfecto Porque ahora sí Tengo un montón de energía Y puedo ¿Qué mierda? Es un espíritu, men Y ahora sí Carga esto, chicos Ahora ya tengo Energía casi limitada, tío Qué bien Vale Me he quedado muy a gusto, chicos Perdonad por todo Todo el descontrol Que ha habido en mi casa En este momento Ha sido una auténtica locura Déjame confirmar que esté conectado Pero creo que sí Estaba llegando la señal Ese es el tema de los mods Que es que a veces se puede envolver Tantos mecanismos Una locura Que como se daña algo Cosa mala Lo que voy a hacer Es hacer, chicos Fuera de cámaras Una celda de energía O qué coño Lo voy a hacer ahora mismo Una celda de energía Para cargar otra O un conector de energía No, era una celda de energía Lo que necesito Que es básicamente Celda de energía Tenemos esta Y luego tenemos Estas del creativo Esta no se puede sacar Tenemos la densa Y la energía Esta, ¿vale? Esto se hace con chips Procesadores de cálculo Que no sé si tengo ¿Tengo procesadores de cálculo, compañero? A ver, voy a mirar Vamos Procesador No, no tengo procesadores de cálculo Bueno, no me preocupa, chicos De momento tengo ¿Vale? Lo que voy a hacer es llenar Una pared de todo esto Y así voy cargando Y toda la energía Esta, aparte de para el petróleo También lo podremos utilizar Para, eh Eso Para poder alimentar Los MD terminal Vale, compi Vamos a ir a lo que nos toca, tío Que al final llevamos 20 minutos Y no hemos hecho Y no hemos adelantado Nada de esto Por cierto Api, tienes algo que mostrarle a la gente Cuéntame Mira Aquí en este punto Donde estamos ahora mismo Si se acuerdan En el capítulo anterior Exacto No había esto O sea Estamos ahora mismo Con el lealtad de sangre Tier 3 Exacto Compañero Veo que te has estudiado el tema, eh ¿Cómo se hace el Tier 3? Api, ¿dónde estás? Para que le muestres a la gente Un momentito, por favor Estoy buscando Ah, mira Esto Por cierto, compa ¿Sabes cómo se des... Des... Lo diré Eh... No me sale, no me sale A ver Esto está encantado Desencanta ¿Sabes cómo se desencanta? Con la mesa esta de... La enchanting Yo no sé qué Esto es con el dischanter Pero no sé cómo se hace, tío ¿Cómo desencantar? Sí, me lo dijo un suscriptor A ver, a ver ¿Tienes la mesa especial La que tiene Hardy o...? No, estoy aquí, pendejo En mi casa ¿Dónde estás? En lo de la sangre, tío Supuestamente con esto, chicos Se desencanta Pero no sé cómo se hace O sea, si ¿Sabéis cómo se hace? Mira, ¿lo ves, compi? ¿Lol? ¿Pero por qué metes eso? Pero yo qué sé A ver, estoy probando A ver, vamos a ver si pone por aquí Porque esto lo necesitábamos Purifier, chicos Lo necesitábamos Vale, esto era para desencantar Sinceramente no sé ni cómo funciona ¿Dónde está? ¿Dónde... ¿La has cogido? ¿Qué cosa? Mi... Mi pechera ¿No? ¿Cómo que no, pendejos? Estaba aquí Yo no... La pechera tiene expuesta La pechera de cuero, pendejo No tengo pechera de cuero, Api Se le ha tragado eso o algo ¿Cómo? ¿What? Yo no tengo pechera Mira, tienes en la mano Sí, ahora sí, tío Pero no sé cómo se desencanta, tío Yo qué sé, pues Oye, va fácil Vamos a la mesa de crafteo De... Bueno, vea, la mesa de... No, no, esa no sirve Ya lo probé ayer Bueno, pues da igual ¿No sirve? Vale, o verga, no No sirve Vale, compañero ¿Qué íbamos a explicar aquí? Vale, un segundo A ver Api Cuéntame Jovencito Mira, lo que vamos a hacer Mira, lo que hay que mostrar primero que todo Es que, a ver En esta forma Es que no me entero de nada Lo que tengo que mostrar primero que todo Es que, mira Estos son para el tier 1 Estas que son las runas de sangre Y se le ponen estas escaleras Y ponen otra de runas de sangre Que sería el tier 3 Junto a estos pilares Y las, eh... Las cosas, las piedras luminosas No es decoración, no Es parte del altar Bueno, ahora, Api ¿Qué vamos a hacer? Tenemos ahora mismo el orbe de sangre de aprendiz nivel 2 Ahora Mete el orbe de sangre de aprendiz nivel 2 Y vamos a crear el orbe de sangre Ah, no Perdón Perdón, joven ¿Tienes un bloque de oro? Eh... Lo puedo hacer Pues hazlo Porque vamos a necesitar un bloque de oro Para hacer el orbe de sangre nivel 3 Por cierto Importante, chicos Metido un ME terminal en esta habitación Porque me cansaba de subir y bajar Vale Ya lo tengo aquí Que, por cierto Creía que había un bicho ahí abajo Pero no Vale, tengo un bloque ¿Lo pongo ahí? Ponlo ahí Y, Api, prepárate Porque esto va a consumir mucha sangre Así que prepárate para pincharte un poquito Vale, compañero Dale que esto consume mucho Consume, consume Aquí lo que va a salir es el orbe de sangre nivel 3 Con esta cosa ya podemos hacer muchos más materiales Y muchas más cosas Y por cierto Ahora lo que tenemos que hacer es el set de química alquímica Baja mucho, compa Baja, baja, baja Dale, 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 dale No tengo sangre, tío Yo tampoco tengo sangre A ver, que no tengo No soy aquí sangre ilimitada Dios, esto come mucho Esto come mucho Como tú, tío A ver Oro Necesito oro, tío Vamos a preparar bloques de oro, tío ¿Vale? ¿Vale? ¿Y por qué? Pues para hacer manzanas, tío Ah, vale, vale, vale Porque es que si no No, pues, se quedó sin Venga ¿Se quedó sin esto? Claro, tío Te lo he dicho Consume mucho Consume demasiado aquí Vamos a necesitar bastante manzanas Necesitamos muchas, eh No pensé que consumiera tanto A ver, compañero Vamos a ponerlo así Tengo para una solo, eh Vale, vale, vale Yo tengo una, así que A ver, toca primero que todo llenarlo Así que prepárate, Api Ya está Aprovecha la regeneración Con toda Vamos Bien Vale, lo pongo ahí Uy Eres un pendejo, tío Creo que Posición equivocada ¿Pero qué haces? Ahora Ahora sí, mira Ahí está, listo Rápido, rápido, rápido Dale caña, dale caña, tío Dios Vamos Vamos Hay que aprovechar estos segunditos que tenemos Dale, dale, dale Está lleno de momento Dale, dale, dale Pero hay que aprovechar Hay que mantenerlo lleno Mantenerlo lleno Dios, es que esta cosa consume mucho, carajo Yo tengo que salga ya Dios Api, que me duele Ya, a mí me duele mucho ya, tío Yo no regenero más, eh Yo tampoco, tío A un corazón Se va a cagar, eh Ya, como come Vamos Dios Dios Por favor Por favor, que se haga ya, tío Vamos Otro poquito Un poquito Madre mía, niño No, no puede ser, no puede ser Se va a cagar No puede ser No puede ser No Estoy temblando, tío Mi corazón Se va a ir, eh Se va a ir a la verga, tío No No Vamos No, mierda Se estaba haciendo, tío Mira, se está haciendo No Puede ser Se quedó sin sangre Ponle más, ponle más No lo quites Que estaba ya hecho, pendejo Es que cuando se queda así Cuando se queda sin sangre Se reinicia, Api Ay, no mames, tío Nos va a tocar Sacar aquí la caballería, chicos Más oro Pome los bloques Vamos ahí Este es mi muchacho Dale, dale, dale A la verga ya A la verga No, los espíritus Que me dan miedo, Api Ay, puta madre Que me va a matar Yo voy a poner todo Voy a poner todo Y voy sacando más Bueno Vale, tú Toma, tengo más Toma Dale, perfecto No, tranquilo Me necesito que lo pongas todo, compañero Sí, sí, sí Eso voy a hacer Vale, vale, vale Pero Api Pica, pica, pica Espérate, melón Que me va a venir el espíritu Y me va a matar ¿Qué te va a matar a ti con esa armadura? Sí, sí, sí Además no voy con la armadura full Ahora sí Ayer se me rompieron las botas, chicos Y me tuve que hacer las botas Básicamente por no llevar el mana encima Que soy un pendejo Se me olvidó Así que bueno ¿Qué es esto? Es un fantasma de gas Sí, tío Lo hemos matado Era un espíritu ¿Lol? Hay bloques que no puedo romper, tío ¿Qué dices? Ah, vale, vale No puedo romperlo Porque me he quedado sin sangre Ahí está Ya se acabó la sangre Vale, vale, vale Dios, qué miedo da esto Vale, espérame No pongas todos los bloques Porque es una locura Deja el resto en la M terminal Porque si no me voy a quedar yo sin oro Y... A ver, que el oro va a servir mucho para esto Ya, pendejo Pero por eso, guárdalo Vale Entonces con esto, chicos Ahora sí podemos picarlo todo Con esta cosa tan maravillosa Que es este pico La verdad es que tiene un fortuna 10, chicos Y renta demasiado Porque para esta forma podemos Coger toda la... Todo lo que queremos Estoy dejando también sangre y metida Para por si acaso Y dale, ve Venga, venga Vamos, vamos Escúchame, ¿has metido todos los stacks? Sí, tengo dos stacks encima aún Vale, pues no los... Guárdalos en la M terminal, ¿vale? ¿Crees que con esto es suficiente? Sí, tío Tenemos... Tengo un montón, tío Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que me voy a necesitar mucho Bueno, pero... Yo creo que con esto... Es que tampoco tengo tantas manzanas O sea, al final tenemos el problema de las manzanas, tío Ah, vale, es verdad O sea, tienes el oro pero no las manzanas Claro, o sea, tengo unas pocas manzanas Pero no tengo tantas como para Tener que hacerlas todas Por eso digo que lo guardes en la M terminal Ok, 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 ok Vale, pues guardo esto Este bicho me está colocando nervioso A ver, entonces Con todo... Coge todo Tengo... Yo tengo un stack y 29 de oro A ver, vamos a crecer esto Tírame los stacks, tírame los stacks No, no, voy a hacer... Tiro de nada los bloques Tírame los... O sea, tírame los... Los lingotes, tío Toma, bloques de oro Toma Ahí estamos, bien Ahora, si ya con esto Deberíamos empezar a poder trabajar bien Porque vamos a tener que mantenerla rellena Por un buen rato, eh Es una locura, tío Sí, este mod pide mucha sangre Y por cierto Ahorita te voy a enseñar A hacer algo muy interesante Hay que hacer la tableta Para ver el nivel, compañero Eso es lo que te voy a decir Eh, también Y se llama... El sello de adivinación Se hace con cristal Es que solo he podido hacer... Solo he podido hacer 6 manzanas, tío Con todo el oro ¿Tienes cristal, Api? O te lo paso yo El M terminal tengo Toma 1, 2 y 3 Compañero A darle duro Ponle este bloque Un segundo Un segundo Dejo todo listo Que no me pase lo mismo de ahorita A ver, Api Te digo una cosa Tú tienes todos los bloques Ahí está Vale Le doy, eh Un lo Y tírale Dale duro Dale duro, tío Vamos Vamos Ahí estamos, ahí estamos Tenemos que mantenerlo Tenemos que mantenerlo Calma, calma, calma Tampoco hace falta que nos gastemos todos O sea, ten cuidado Porque cuando se llena No tiene sentido darle, eh Ya, ya, ya Por eso, por eso, por eso Pero hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Habría que hacer el relevo Tú hazlo duro todo el rato Sí, sí, sí Para no hacerlo todo al mismo tiempo ¿Vale? Y yo cuando, cuando vea Le meto, me meto manzana Y le doy yo Mientras tú te quedas esperando Etcétera, etcétera ¿Vale? Vale, sí, 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 sí Así hacemos trabajo por todo Dale, 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 dale Bien, bien, bien Tiene que salir Tiene que salir por lo que más quieras Vale, yo me quedé sin manzana ya Vale Como manzana Dale, que Mirad lo que chupa O sea, que parece esto Es una locura, tío No voy a decirlo, bueno No, tío, mejor no Mira cómo sube, tío O sea, sube mucho Pero es cierto que baja demasiado rápido Vale, vale, vale Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Se logra, se logra, se logra A ver Carajo Esto tiene que estar ya Api, prepárate Esto tiene que estar Tiene que estar Me dices si Casi manzana Sí, yo estoy preparado todavía, compañero Súbelo, 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 súbelo ¡Vamos! ¡Hecho, hecho, hecho! Vale, madre mía Nos ha costado, eh Lo cojo Todavía me arden las venas, eh Orbe de sangre de mago Ok Ahora, señorito apixelados Cuéntame, compañero Vamos a meter las reforzadas Ahora Tenemos que hacer esto Y con esto Espero que esto también no chupe tanta sangre Porque como lo haga, cosa mala A ver Y con esto lo que vamos a sacar Es lo que viene siendo Espera que lo estoy buscando Que no me acuerdo el nombre exacto Pero, 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 pero ¿Qué se me hizo? Eh No regenero ya, eh No regenero Vale, se ha hecho Eso, eso Eso es lo que vamos a sacar Listo Vale Entonces A ver Que lo sigo buscando Voy a buscar la utilidad Que se me perdió Aquí está Entonces Lo que hacemos con este bicho Es que podremos hacer Muchos más mecanismos A futuro Porque ahora mismo La tenemos un poquito complicada Pero algo que tenemos que hacer Ahora mismo, Api Es el set de química al química ¿Cómo se hace esto? Con una Briewind Dos de obsidiana Y Un Eh Yugula, ¿no? ¿Se llama sello? Eh ¿Cómo? Sello, ¿no? El sello, sí El que tienes tú es un sello ¿De afinidad elemental? ¿O cuál era, compi? ¿Para cuál? Para La que tenemos que hacer ahora, pendejo Ah, vale El sello ¿De qué? Tenemos que Quiero que hagas un sello Que es muy, muy Pero tenemos que tener Tres pizarras de estas De Pero que me digas el nombre, pendejo Se llama Sello De lámpara de sangre Vale Te ha costado, ¿eh? Madre mía Estoy trabajando aquí en esto, mira Estoy sacándote más pizarras Vale De lámpara de sangre Necesitamos tres Vale, es verdad Vale Necesitamos también la piedra luminosa La piedra sangre La piedra sangre Vale, bien Relevo, relevo, relevo Vale, dale Yo no tengo ya nada Tengo un corazón Pues valió verga Ah, no, mierda ¿En serio? Sí, valió verga, compa Ok Pues mira Tú tienes La Briewin O sea, soporte de posiones No, no No tengo ninguna hecha, tío Pues tengo que hacerlas Vale, escucha, compa Meto otra reforzada Se necesitan tres Yo tengo una ya Así que toma Ponla, ponla, ponla ahí Ponla ahí, ponla ahí Corre, corre Que tengo manzana Pendejo, corre Toma, toma Corre, ponla ahí Carajo, toma Pendejo Que eres un pendejo Vale, vale, vale Entonces, ahora lo que vamos a hacer es El Este bicho La lámpara de sangre Que es algo muy, muy pro O sea Sangre, dale sangre Dale sangre Lo tengo, lo tengo A ver, vamos, vamos Vamos Vale, ya está Ahí, sácala, sácala Vale, hecho Dejamos a esta ahí que se haga Listo Entonces, Api Haz la lámpara de sangre Voy No tenemos Me muerto Y me ha crasheado directamente, tío Sí, crashea cuando pasa eso Qué guay, eh Es divertido, ¿verdad? Puta gracia Vale, entonces con esto Vale, vale, vale Vale, con todo esto, chicos Voy a poner las cosas tal y como estaban Vale, y con esto Ahora sí, compañero ¿Tenemos ya todas las pizarras? Sí Sí, tenemos Exactamente Necesitamos Necesitábamos para hacer eso La lámpara Necesito piedra luminosa, sí Necesito piedra luminosa Que creo que tengo por aquí Sí, sí, tiene bastante Oh, tiene mucho Toma, saca, saca Saca, saca, sácala, sácala Dámela Ah, vale, saco yo Venga Es que encima Encima me toca sacarla a mí Hombre, compañero Toma, mira Ahí está Pueblo de piedra luminosa Ahora lo que tienes que hacer es Eh, o sea Hacer Cuatro piedras luminosas Una antorcha que yo tengo Toma, ahí la tienes Y poner el bicho este en medio ¿Vale? Sí, perfecto Sí, ¿te sabes lo que se llama el Ney? Sí Vale Vale, pues ¿dónde crees que yo me hice todos los crasheos? Claro, pendejo Pues ya está Pues que no hace falta que me digas el crasheo Vale, vale, vale Lo siento, ¿sabes? Este mendrugo Este mendrugo Vale Entonces, compi, lo tengo ¿Vale? Ahora Api, tú tienes full gama, ¿no? Sí Vale Pues es que ese es el tema contigo Que tú tienes full gama Pero En las épocas antiguas Cuando la gente no tiene full gama Eso Es una antorcha Que no se quita Y no se ve Vamos a verlo Voy a quitarme Los paquetes de recursos Exacto Vamos a ver Ahora ¿Qué pasa? O sea, esto lo que haces Para los que no tenemos full gama Para los que somos pobres Y en ese tema Es que Es una antorcha Ya lo he visto Ya lo he visto Ilumina O sea, vas iluminando La zona que quieres Y es como una antorcha Que no se ve O sea, es bonito Para decoración O sea, que es decir, chicos Puedo tener una habitación Sin antorchas Llena de luz Exactamente Por lo tanto Voy a llenar En mi casa Pero esta se mantiene Para siempre, ¿no? Eh, sí, sí, sí Tú la puedes quitar de un clic Si no la ves Si O sea, si miras Mira que salen unos punticos rojos Ah, sí, sí, lo veo Entonces, básicamente, chicos Voy a dejar Y creo que esto es una muy buena idea Y os va a gustar Puedo hacer que toda mi casa Este iluminada Sin antorchas Y, de hecho, voy a quitar Todas las antorchas No hoy A la larga Porque, sinceramente, no me gustan Como quedan las malditas antorchas Es decir La gente va a entrar a mi casa Y no va a saber Por qué motivo Está todo iluminado ¡Hobre! ¿Cómo la vio, pues? ¿Qué pasa, compi? Está muy bueno el pergamino, eh Está demasiado OP O sea, yo creo que este es un pergamino A ver, no es útil Porque de utilidad No es muy útil Pero sí que es cierto Bueno, sí que es útil ¿Qué coño, tío? O sea, no es útil En cuanto a armaduras Ni nada de ese estilo Pero, oye Que iluminar con algo Que no se ve Es muy bonito Es precioso, tío Es que mira que Las antorchas se ven feo Es que las antorchas A mí, personalmente Es algo que nunca me ha gustado Es decir Mira los zombies Que tengo aquí, por cierto No me gustan las antorchas, tío Vale, vale Fuera zombies Vamos a iluminar todo esto, chicos Es una pasada O sea, no me digáis que no No es una auténtica pasada El poder iluminar Sin nada Por así decirlo Porque no es nada No tengo nada Ok Y api Ahora Cuéntame, bro Ahora Tenemos que hacer el set De química al química Que necesitamos entonces La Briewing La Briewing se hace con roca Y una varita de blaze Vale, un momentito, compa Voy a iluminar la parte de arriba De la casa Que eso sí Siempre tengo bichos Mirad todas las antorchas Que tuve que poner Para poder llenar la casa Y que no me saliesen bichos Chicos O sea, es una auténtica locura Como estáis viendo Me estoy muriendo Por así decirlo Cuando pongo esta wea Básicamente Ese es el problema del Blue Magic Que todo consume sangre Vale Api Yo mientras tanto Estoy haciendo la Briewing Para ahorrar tiempo de una vez Y la tengo ya lista Perfecto Compañero Yo estoy poniendo iluminación Tío Porque simplemente creo Que tengo que hacerlo Es verdad Es que tío Es lo que te digo Viene alguien que nunca ha jugado Con este mod Y no sabe por qué coño Está iluminado tío O sea, se queda rayado Oye ¿Tienes obsidiana encima o la saco? Eh, sácala Ok Aquí tengo obsidiana en tu copre Qué bonito tu copre, eh Es precioso tío Vale Pues mira Queda maravilloso así compañero Es un sello de la leche tío Vale Vamos a ir a casa Vente aquí a tu casa Que te tengo ya todo preparado Para lo que sigue Venga, perfecto Mira Toma esto Toma Eh, obsidiana Vas a necesitar dos Y ¿Dónde está lo otro? Vas a necesitar obsidiana Y la brewing Tómala Aquí la tienes Aquí está Ahora Tráete un sello Y en la mesa de crafteo Busca ¿Qué tengo que hacer? Dime el nombre Set de química al química Set de química Vale Estamos aquí Es una cosa rojita chicos Exacto Como veis Es muy sencillo Es rojita tío Es bastante rojita Y ahora con esto Tenemos Un set De química Alquímica Básicamente ¿Qué es este bicho? Yo no tengo ni idea Ponlo aquí Ponlo aquí ¿Lo pongo aquí? Ah vale Es para hacer porciones Supongo Es como Se podría llamar Que es la mesa de crafteo Del Blood Magic Todos los crafteos Del Blood Magic A partir de ahora Prácticamente Se van a hacer Ahí adentro ¿No compa? Si Hemos hecho Un montón de cosas En este capítulo Porque ahora Lo que podemos hacer Es empezar a hacer Las piedras de ritual Para empezar A invocar demonios A invocar hechizos A invocar mil cosas Eso Creo que vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Lo de los demonios ¡Bua que brutal tío! Me he emocionado tío Tengo hype Pero mira Podemos hacer algo rápido Así por la cara Antes de irnos Cuéntame Luego me voy a cagar en ti Cuando tenga que renderizar Este vídeo de 40 horas ¿Vale? Vale Sácate última Sácalo tú Sácate la sangre tú Toma Prepárate A pi para sacarte la sangre Porque se viene Algo bonito Borito Porque esto va a ser ¡Dale, dale, dale! Toma Ahí está Estas cosas Serán muy útiles Para invocar demonios Vamos a tener que ser muchas ¡Madre mía, niño! Api Estas podemos hacer muchas Fuera de cámara Porque vamos a necesitar Bastantes De estas Haremos unas cuantas Manzanas Necesitamos unas pocas ¡Sácalo, copi! ¡Sácalo! ¡Sácalo está, tío! ¡Uf! ¡Qué emoción, tío! Me he puesto nervioso What the fuck ¿Qué ha pasado? Lo voy a dejar aquí Vale, compañero Vale, vale, vale Y lo siguiente, chicos Siguiente mañana Tendréis Posiblemente podremos invocar A alguien, ¿no? Podríamos preparar Para invocar Porque es que Son muchas cosas, ¿eh? Pues, chicos Mañana intentaremos invocar A la madre De Babergas ¿Vale? ¡Eh! ¡Deja, deja! Que era la Enoni En fin, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Dadle like, suscribiros, comentar Compartidlo con todas Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias Y ¡Hasta luego, gente milla! ¡A mi transformación! ¿Qué te pasa, cabrón? Que perdí mi transformación ¿Quién? ¿A quién le importa? No, que quién te conoce ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! ¡Yuhuu! ¡Suscríbete!